Antes de iniciar recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, hace que no olvides activarlas dando clic en la campana para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. Parece que últimamente los bebés están llegando por montones en el medio del espectáculo y es que desde Laura G pasando por Michelle Renau a Nahí hasta como les informamos hace apenas unas horas la ex de cómplices al rescate Naiteli se han convertido en madre recientemente o ya están a punto de hacerlo. Así que parece que una de las protagonistas de la obra musical Mentiras no se quería quedar atrás ante los nuevos integrantes de las familias famosas así que también sorprendió a todos sus seguidores al revelar la maravillosa noticia de que está esperando su primer bebé. Se trata de nada más y nada menos que de Hiromi y a través de su cuenta de Instagram subió una fotografía donde presume su pancita y aunque desde hace algunas semanas ya se le veía una barriga sospechosa que incluso hizo creer a muchos que se estaba descuidando y andaba un poco pasada de peso, ahora un par de días decidió compartir con sus seguidores la felicidad que le embarga. Hiromi actualmente además de participar en Mentiras también es parte de otros shows por lo que atraviesa un momento exitoso en su carrera y también en su vida personal así que parece que todo está saliendo bien para Hiromi quien se encuentra en la mejor etapa de su vida. Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.